En estos vídeos siguientes vamos a hablar de estructuras de control. Estructuras de control dentro de Javascript son aquellas sentencias que nos permiten modificar la linealidad del intérprete, es decir, que en algunas ocasiones el intérprete ignore algunas sentencias o que en algunas ocasiones algunas sentencias se repitan varias veces. Entonces, cuando se hablan de estructuras de control y de la linealidad del intérprete, habitualmente de lo que estamos hablando en realidad estaríamos hablando de condicionales y de bucles. En el caso de los condicionales, vamos a empezar hablando desde ellos, ya hemos trabajado con ellos, simplemente un condicional es una sentencia de este tipo, que lo que va a evaluar es que si lo que hay dentro de este paréntesis es true, es verdadero, evalúa como true, entonces se ejecutarán las sentencias que están dentro de estas llaves, en el caso de que no sea true, entonces ignorarán las sentencias que están en estas llaves. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo, por ejemplo, que 2 es mayor que 1, esta expresión que nosotros tenemos aquí es una expresión que evalúa como true. Entonces, en este caso, pues obviamente se ejecutaría lo que tenemos aquí. Podríamos poner, por ejemplo, console hola. Entonces, de esta manera, como 2 es mayor que 1, pues dirá que hola. Si nosotros preguntásemos que 2 es menor que 1, pues no dirá hola y lo ignorará. Este if, naturalmente, es un if muy sencillito, nosotros lo podemos hacer un poco más complicado, pero en realidad tampoco hay mucho más que complicar, porque en realidad simplemente con if tenemos que tener en cuenta que cualquier expresión que nosotros metamos aquí tiene que ser true. En el caso de que sea true, se ejecutará esto. En el caso de que no lo sea, no se ejecutará. Aquí nosotros estamos escribiendo una expresión directamente, pero muy habitualmente lo que se suele hacer es que las expresiones en realidad van a venir determinadas por una serie de variables que hagamos. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una persona que me diga cuál es su edad. Your age. Esto lo podría sacar a lo mejor de un prompt. Dime tu edad. Obviamente, este your age lo voy a tener que convertir en número. Entonces, podemos poner un más por delante. Y luego simplemente voy a preguntar si estás por encima de 18. Is over 18. Entonces, lo que diré es que si your age es mayor o igual que 18, será true. En el caso de que no, pues será false. Entonces, al final lo que nosotros terminamos poniendo es aquí este is over 18. En lugar de escribir de manera directa your age mayor o igual que 18, que también podría escribirse y sería correcto, habitualmente se suele escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque de esta manera se lee mejor. Es decir, nosotros diríamos if is over 18. Entonces, console.log, hola, lo que sea. Y en el caso contrario, como ya hemos visto, pues entonces otra cosa. De acuerdo, entonces os recomiendo que utilicéis mucho este patrón de no poner directamente expresiones aquí, sino poner variables que más o menos encapsulen expresiones. Porque de esta manera estaríamos escribiendo un código un poquito más legible y un poquito más conciso. Entonces, de esta manera estaríamos escribiendo un if else. If, entonces, como estábamos diciendo, es lo que nos permite generar una disyuntiva. En el caso de que estos se cumplan, se ejecutarán las sentencias que estén aquí dentro. En el caso de que no, se ejecutarán otras sentencias. ¿Y cómo decimos en el caso de que no? Pues decimos ex. Es decir, if is over 18 es true, entonces se ejecuta esto. En el caso de que esto sea false, entonces se ejecutará esto otro. Es decir, si yo al pedir la edad a un usuario, el usuario me retorna que tiene 16 años, entonces your age mayor o igual que 18 me estará retornando false. De tal manera que aquí estará entrando un false. Entonces no se va a ejecutar esta línea, sino que se va a ejecutar lo que venga aquí dentro. Entonces esto es lo que haríamos con un condicional. Hemos visto que aparte de estos condicionales, tenemos múltiples condicionales. Por ejemplo, yo podría coger y decir, vamos a coger de nuevo your age y podríamos decir, bueno, en el caso de que tu edad sea menor que 5 años o menor que 6 años, entonces podríamos decir que vas a la guardería. En el caso de que else if, podemos poner diferentes condiciones múltiples. Entonces en el caso de que tu edad sea menor que 12 años, entonces vas a la primaria. En el caso de que tu edad, podemos poner también escribirlo aquí, en el caso de que tu edad sea menor que 16, entonces vas a la ESO. Y en el caso de que seas menor que 18, pues irías a bachillerato o al módulo, bachillerato o ciclo. Y en el caso de que seas, por ejemplo, menor que 21 o 22, vas a la SD. Y luego, como veis, lo que estaríamos haciendo sería un condicional que, en el caso de que un usuario me diera un número 1, pues entonces ir a la guardería, si el usuario me retorna entre 6 y 12, como veis, entre 6 y 12, es decir, me retorna que tiene 8, entonces va a ir a la primaria. En el caso de que me retorne que tiene 15, va a ir a la ESO. En el caso de que me retorne que tiene 21, pues le diré que va a la SD. ¿Y qué le sucede si alguien tiene 68? Pues aquí yo ya puedo poner un else. Entonces en este caso, podemos poner, pues ya no, ya vas a trabajar o a lo que te toque. ¿Vale? Entonces, de esta manera, lo que estaríamos haciendo sería un condicional múltiple. ¿Vale? Estos condicionales múltiples de if, 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 está muy bien, ¿vale? Pero hay una manera alternativa de poder utilizarlos que se llama switch. ¿Vale? El switch es un tipo de sentencia que también es condicional, que lo que nos permite es hacer múltiples condicionales. Entonces, por ejemplo, yo podría coger y decir, oye, switch, evalúame, ¿vale? Your age. Y en el caso de evaluarme your age, en el caso de que your age sea, pues lo podríamos poner así, en el caso de que your age sea 1, ¿vale? Por ejemplo, que tengas 1 de edad, ¿vale? Pues entonces diremos, console.log tienes un año, eres un bebé. Eres un bebé. Y luego tenemos que poner aquí break, ¿vale? Que cierre el caso. En el caso, por ejemplo, de que tengas 2 años, ¿vale? Pues te pondría, ya no eres un bebé, eres un niño pequeñito, ¿vale? Pequeño. Así sucesivamente podría ir poniendo diferentes casos, ¿vale? Podríamos poner un caso en el que tengas 3, pues ya vas a la guardería. Vale, entonces veis que switch es como una manera diferente de hacer un if else, ¿vale? Es simplemente una manera alternativa de poder hacer if else. Cuando nosotros tengamos múltiples condiciones, ¿vale? Para un tipo de variable, entonces en este caso nosotros vamos a poder utilizar switch. Y en el caso de tener también múltiples, utilizaremos if o if else, ¿vale? ¿Qué diferencia entre if else, if else, if, es if, es decir, la concatenación de if else, if, es if y con switch? Bueno, pues que como switch en este caso solo nos permite evaluar si el your age es 1, es 2, es 3. Es decir, solo nos permite evaluar cosas concretas. Y en el caso de los condicionales con if else, if, pues nos permite hacer una evaluación de comparación mayor, menor y cosas de ese tipo, ¿vale? O por ejemplo, si algo está incluido en un array o si un string contiene no sé qué, cosas de ese tipo. Y con el caso de switch solo podemos evaluar valores concretos, ¿vale? En el caso de switch, por ejemplo, pues se puede utilizar mucho para coger y decir, bueno, pues en el caso de que sea lunes, pues no sé qué. En el caso de que sea martes, pues entonces podríamos hacer un switch, ¿vale? Donde podríamos poner aquí day week, ¿vale? Y podríamos decir, bueno, pues en el caso de que day week sea lunes, entonces en ese caso, bla, 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 ¿vale? En el caso de que sea martes, ¿vale? Y podríamos ir haciendo diferentes casos, ¿vale? En el caso de que sea martes, ¿vale? O en el caso de que sea miércoles, pues pondríamos otra cosa, miércoles, así sucesivamente, ¿vale? Y luego me diréis, ¿y qué es lo que sucede con el else? ¿Qué es lo que sucede cuando no es ninguno de estos casos? Bueno, pues en este caso tenemos una opción de decir default, ¿vale? Podemos decir default, entonces en este caso no es ni lunes, ni martes, ni miércoles, sino que es otra cosa y entonces pondríamos otro console diferente, ¿vale? Una cosa interesante que tiene switch es que nosotros podemos acumular casos, por ejemplo, yo lo que podría decir es que en el caso del jueves y del viernes, ¿vale? Pues que para estos dos disparar exactamente el mismo tipo de sentencias. En este caso lo que estaríamos diciendo sería, si es lunes, o sea, si the week es lunes, entonces bla, bla, bla. Si the week es martes, entonces bla, 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 break. Si the week es miércoles, entonces bla, bla, bla. Si the week es jueves o the week es viernes, entonces bla, 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 break. Y en el caso de que no sean ninguna de estas opciones, entonces ejecutaremos esto, ¿veis? Entonces el switch también funciona súper bien. Entonces, if, else, if, else, if, ¿se suele utilizar? Sí, ¿vale? Pero cuando ya nos estamos pasando de if, else, if, else, if, y tenemos un caso en el que tenemos que ir a evaluar valores concretos, como un 2, 3, o lunes, martes, miércoles, o enero, febrero, marzo, etc., etc., pues ya se suele utilizar más bien el switch, ¿vale? Luego, muy importante, el switch, por ejemplo, sí se suele utilizar mucho para eventos. Es decir, si yo tengo un evento, por ejemplo, estoy haciendo un videojuego y la W es disparar y la E es saltar, ¿vale? Pues habitualmente lo que yo haré será un evento de este tipo, ¿vale? Diré, bueno, pues me estaré preguntando el keycode, ¿vale? De la tecla en la que estoy pulsando, ¿vale? Y lo que podría decir es, en el caso de W, entonces dispararé la función de saltar, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, E, pues entonces dispararé la función de disparar, ¿vale? Por ejemplo, disparar. En el caso de, yo que sé, por lo que fuera, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de escape, ¿vale? Si le damos a escape, ¿vale? Si le damos a escape, ¿vale? Pues entonces salir a menú, ¿vale? Salir a menú o algo así, ¿vale? Y entonces en el caso de escape, no solo vale el caso con escape, sino que también lo puedo utilizar con Q, ¿vale? Si le doy a Q o le doy a escape, salgo a menú. Y en el caso contrario, en default, pues no hago nada, ¿vale? Aquí no tenéis por qué poner nada. O si no queréis hacer nada en default, pues no hacéis nada. Entonces veis que de esta manera, pues también se suele utilizar bastante para sistemas de eventos. Es decir, porque un keycode va a ser o W, o E, o Q, o escape, ¿vale? O un día de la semana va a ser o lunes, o martes, o miércoles, o jueves, o viernes, ¿vale? O la edad que estamos teniendo aquí, el programa que estaríamos haciendo sería o tienes uno, o tienes dos, o tienes tres, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues estamos manejando más bien rangos y cosas así, ¿vale? Entonces en este caso sí se suele utilizar más if el shift, ¿vale? Si no en el caso contrario, podríamos utilizar switch, ¿vale? Entonces este es el caso de todos los condicionales que tenemos. En el siguiente vídeo vamos a hablar de bucles.